Que el otro día me preguntaste, ¿cuántos días voy a la oficina? Y en mi empresa han dejado implementado el sistema híbrido. Y cuando llegué a casa, me llevé una sorpresa. Que nos vamos a ir a Nueva York. Lo peto tanto en la comedia, que antes de empezar a hablar ya se pira gente. O sea, esto es una cosa que... Muchas gracias, señores. Soy Beniglado. ¿A dónde miramos? La fama, la fama. Vamos corriendo, porque quedan 5 minutos para que salga el tren. Buenas, pues aquí estoy. Lunes por la mañana. Voy a la oficina hoy. Estoy poniendo el GPS, que aunque me acerque a mi la memoria, siempre pongo el GPS por si hay problema de tráfico o lo que sea. Y nada, todo verde, no hay tráfico. 15 minutos tarde en llegar al trabajo. Está bastante bien, la verdad. Y hoy llevo. Voy súper abrigada, porque hoy dan bastante frío. Empiezan a bajar las temperaturas, de verdad. Llevo mallas térmicas y camiseta térmica debajo de la camisa, que no soy fan de ponerme camiseta debajo de la camisa. O sea, estéticamente no me gusta. Pero mira, es que pasa frío. Así que voy muy abrigadita. Lo que pasa que no nieva. Este año no está nevando. Lleva todo el día lloviendo. Se ha pegado toda la noche lloviendo, una barbaridad. Pero como que no hace el suficiente frío como para que nieve. Y yo que soy bastante anti-invierno, estoy echando mucho de menor a nieve este año. Quito ya la cámara de aquí, que voy a salir de casa. Y nos vemos luego. Buenas, ya estoy aquí en casa con el pijama puesto. Por cierto, estoy grabando con el móvil porque antes, cuando me fui a la oficina, dejé la cámara en el coche y Beni ha ido hoy a jugar al voley. Así que la cámara la tiene él en el coche y voy a ir preparando la cena. Voy a hacer algo fácil, pero rico. Voy a hacer pescado al horno, el bacalao que compramos el otro día que teníamos congelado, con la calabaza que compramos siempre y que está tan rica. Y hoy, mira, en relación a los comentarios que me dejaste, creo que fue en el weekly vlog, porque había un día en el que trabajaba hasta muy tarde, que trabajaba como 12 horas y luego tenía fuerza de voluntad para hacer deporte. Y me habéis escrito varios comentarios diciendo que qué fuerza de voluntad tengo haciendo deporte después de tantas horas de trabajo. Y tengo que decir que no siempre tengo esa fuerza de voluntad porque hoy, entre el fin de semana en Albani, que hoy es lunes, y los lunes siempre cuesta más, estoy muy cansada y hoy no voy a hacer deporte. Así que, por si os sirve de consuelo a los que os cuesta más hacer deporte. Pero hoy es una excepción, por lo general, hay que tener más fuerza de voluntad y hacer deporte. Y bueno, mira, esta es la calabaza que la tengo cortada, la voy a poner en una bandeja y la meteré en el horno y luego dentro de un ratito meteré el pescado, porque el pescado se hace. Buenos días, feliz martes, otro día de oficina. Que el otro día me preguntaste que cuántos días voy a la oficina o que qué días voy. Y en mi empresa han dejado implementado el sistema híbrido. Tenemos que ir tres días a la oficina y el resto trabajamos desde casa, pero podemos elegir los días que queramos ir. Entonces yo normalmente voy cuando tengo alguna reunión. Voy poniendo el GPS para ver cómo está el tráfico. Yo normalmente decido ir a la oficina los días que tengo alguna reunión o tengo que ver algo en persona con alguien que está allí en la oficina. Hoy hay tráfico. Pero eso, que básicamente tengo que ir dos o tres días a la semana y yo decido cuándo voy. Y bueno, aquí os dejo. Hoy por lo menos hace sol, menos más que llevamos unos días de lluvia, que por cierto, ayer estuvo toda la tarde nevando. Toda la tarde nevando, lo que pasa es que lo vi desde la oficina. Pues eso, que ayer estuvo toda la tarde nevando, pero lo vi desde la oficina. Ya cuando salí no estaba nevando ni lloviendo. Así que bueno, hoy día de sol. Hola, buenos días. Ha pasado ya un día entero. Hoy es miércoles. El día de ayer no grabé nada porque tenía que entregar una cosa ayer. Y ayer ya a última hora lo entregué y me quité un peso de encima, que no os podéis imaginar. Y cuando llegué a casa me llevé una sorpresa porque Benny había limpiado toda la casa. Enterita. Las dos plantas. Todos los cuartos de baño. La cocina. O sea, toda la casa entera. La verdad que me dio una alegría porque llegué a casa con la idea de ya relajarme, tomarme una cerveza. Que digo, mira, nos tomamos una cervecita, charlamos, nos relajamos y encima me encuentro toda la casa limpia, recogida. Fue como súper gratificante. Sé que muchas o muchos querríais un Benny en vuestra vida, pero lo siento, me ha tocado a mí. Ya hoy me he quedado trabajando en casa. Y además hoy termino de trabajar antes, a las 3 de la tarde vamos a cortar porque nos vamos a ir a Nueva York. Vamos a Nueva York porque ha venido un amigo cómico de Benny, un cómico de España. Ha preparado algunas actuaciones durante la semana y hoy Benny va a actuar con él y junto con otros cómicos que están también aquí en Nueva York. La actuación va a ser en español. Es un poco paliza ir a Nueva York entre semana porque entre ir y volver perdemos un montón de tiempo, seguramente llegaremos hoy a casa tardísimo. Pero siempre merece la pena ir a Nueva York, a mí me encanta y en cuanto me sale una oportunidad para ir a Nueva York yo me apunto. Así que me he pedido unas horas libres en el trabajo y a las 3 nos piramos. Estábamos mirando si en tren o en coche porque pensábamos en coche, que luego para la vuelta es más rápido, pero me han dicho que hoy se espera nevada gorda. Así que no sé, le he dicho a Benny que igual deberíamos coger el tren. Pues ya vamos de camino a Nueva York, al final vamos a ir en tren porque la tormenta ha empezado ya, o sea, está nevando. Además que hay alerta y bueno, normalmente cuando nieva recomiendan no coger el coche. Así que bueno, vamos para la estación de tren. Son las 3 y cuarto y el tren será las 3 y media. Hay un poco de tráfico pero yo creo que vamos bien, aunque Benny va un poco agobiado. ¡Suscríbete! 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 Estamos en Breaker Street. Estamos teniendo suerte de momento porque la tormenta se espera más tarde. Y acabamos de salir del metro, vamos a comer algo, ¿no? Sí. Estamos muertos de hambre. Un poquito de hambrecita, sí. Y... Está chispeando. Hay que coger energía para petarlo en el escenario ahora. ¿Aquí es donde actúas? No. ¿Ah? Pero mira, es un gimnasio, están dentro de las maseleopsias. ¡Ah, que es un gimnasio! Sí. Bueno, ahí es donde actúa Benny y vamos a comer algo aquí. Sea and sin Charlie se llama. Los petos tanto en la comedia que antes de empezar a hablar ya se pira gente. O sea, esto es una cosa que... ¿El chifre hecho de andar por el pasillo? Ya, ya, ya estoy echando... Eh... Eh... Bueno, el tema es que... Habrá cosas que... Que... Que os hagan gracia. Habrá cosas que no. Todo esto, todo esto que os voy a contar está aprobado en España. Todo esto funciona. O sea, yo me quedo tranquilo que si no reís no es por culpa mía. Es que hay cosas que... Que funcionan en España y aquí no. ¿Ves? Como la sanidad pública. Estas son cosas... De hecho, llevo tres años viviendo en Estados Unidos. Estoy viviendo en Connecticut. ¿Eh? Conética que es un nombre que me gusta. ¿Conética? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Conética? ¿Eh? Y veo allí que... Que es un lugar precioso. Está una hora y cuarto de aquí. ¿Eh? Pero en vez de ratas hay ciervos. O sea, es una cosa que... Aquí igual no. Pero cuando tú dices que me llamo Benito en España... Pues... Entiéndeme. O sea... Benito no es un hombre muy moderno. Pero luego te vas a Puerto Rico y el... Se llama Benito. O sea, es como... ¿Qué coño está pasando aquí? O sea, he nacido... O sea, si hubiera nacido en Puerto Rico estaría follando muchísimo. Pero como he nacido en España, pues... Me he tenido que emigrar. O sea, hay que... Este es el nivel, ¿no? Esto es indiscutible. Amigos mexicanos, ¿cómo es tu nombre? Yo... 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 Tú, Han. Yo... Yo... Yo, Han. Yo, Beni... Yo... Yo, Han. Yo, Han. Bueno... Han. El tema es... No estoy entendiendo nada. Como uno siempre quiere, Han. Lo que no puede tener... Me cambió el chill. Y... Y dije... Tengo que empezar a ligar con viejas. Y... No, no. O sea, joder. Tampoco te rías, cabrón. O sea, que... ¿Cuánto piensas ahora que yo voy por ahí desenterrando? No. Cuando digo vieja, tampoco es nada loco. O sea, me puse el límite, Han, y dije... 80. O sea, 80 está bien. O sea, 80... O sea, hasta 80... O sea, a ver... Un día me fue llamada 82. Vale, pero... 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 Todo el mundo se ha comido un yo buscado un cabrón alguna vez. ¿Sabes lo que te digo? O sea... ¿Eh? Estuve en... En Paragon Comedy México haciendo el chiste que no servía a nadie. Digo... ¿No han entendido mis chistes de Hernán Cortés? Bueno... Esto es verídico. Digo, no han entendido mis chistes de Hernán Cortés. Muchas gracias señores, soy Benitao. Os dejo con mi amigo Manu Puerto Rico. Muchísimas gracias colonizador y amigo mío. El Manu, Dios y todo. ¿Cómo la están pasando? Por becita. Yo viviendo... Que barato. El Chupi. ¿A dónde miramos? Si, es una rueda de presa esta. La fama, la fama. ¿Qué le haces a ver? Mírame, mamá. Los cojones, mamá. Brian, ahora que sos con mil antes. No he visto ni un flash, sí. Alguna foto grande. ¿Qué hora es? Son las 12 menos cuarto. 12 menos cuarto de la noche. Se nos ha ido un poco de las manos Estoy pidiendo un Uber Me lo he pasado tan bien Yo también me lo he pasado muy bien Pero mañana me voy a arrepentir De hecho El espectáculo ha terminado como a las 9 Se ha terminado prontito Haber estudiado Claro, ya luego, como ha venido un montón de gente Bueno, han venido españoles Han venido colombianos Pues lo típico, mexicanos, no he empezado a hablar con todo el mundo Había amigos que no he venido desde hacía 3 años y medio Sí, es que ha venido un cómico español Amigo de Benny Total, que estábamos ahí pasándonoslo muy bien y muy a gusto Y son las 12 de la noche Y ahora tenemos que llegar hasta Gran Central Coge un tren Llega a Conética, coge el coche, llega a casa Y mañana me voy a acordar de esto Pero vamos En dos minutos llega el Uber No me quite el paraguas Madre mía, el 310 está en el otro lado Me cago en mi puta madre Pero en el otro lado, ¿qué significa? ¿Que tenemos que cruzar la calle? Claro, que lo podría haber puesto aquí en el otro lado Bueno, viene ahí, pero nos da tiempo a cruzar Corre, que ven Pero que no nos atropellen Ven, corre, corre, corre No, que está en rojo No, ven, corre, ven, corre Corre, y ahora busca para el Uber Pero, ¿por qué? Porque si no, no llegamos Es este, ¿no? Sí Vamos corriendo Porque quedan 5 minutos para que salga el tren Y es, o cogemos este tren O corremos y cogemos este tren O tenemos que esperar una hora Al siguiente O sea, que podemos salir aquí a la 1 de la mañana Y eso no va a ocurrir Mira, los dos policías ¿Tú crees que llegamos? Hombre, creo que llegamos, no El andén está ahí, Raquel Estamos aquí ya, estamos aquí ya Pero mira qué bonito ahí, tan centro Me encanta, me flipa Sí, muy bonito Te imaginas que perdemos el tren al final Llegamos Este es el lugar Ahí está nuestro coche Más solo que la 1 Espero que nosotros no No hay multa, todo en orden Ahora vamos aquí los gatitos Hombre, está aquí Nico Hola Nico Hola Nico ¿Qué pasa? ¿Qué bien te portas, no? Hola, tienes cara de dormido Está siempre como un clavo aquí Vamos a vivir a las 2 de la mañana Ahora que sea Hola Roma Estabas dormida Estabas ya dormida, ¿verdad? Venga, pues vamos a dormir todos Pues ayer nos lo pasamos súper bien Pero me estoy arrepintiendo Lo más grande De haberme quedado hasta tan tarde Porque he dormido 4 horas Al final con la tontería Entre que llevamos a casa No sé qué Nos acostamos a las 3 de la mañana Son las 7 de la mañana He dormido 4 horas Bueno, he dormido menos Porque tenían despertado puesto a las 7 Pero los gatos han decidido Empezar a jugar como a las 6 y media de la mañana Y ya me han despertado O sea, es que he dormido menos de 4 horas Que es que yo En un día normal Hasta que no desayuno No soy persona Así que hoy Me voy a tomar un café Y voy a ver si Me espabilo un poco Ha llegado este paquete Para los gatitos Que ayer llovió un montón Y claro, la caja está Está mojada y está reventada Pero mira lo que ha llegado, Nico Contento Con tus latitas Al final estos dos Con las latitas que compré en el pesco Me dijeron que me las comiera yo No se han comido ni una Sí, Roma, no te gustaban las latitas, ¿no? Mira que Nico es especialito Pero Roma tampoco Así que nada Ya ha llegado su pedido de latitas Que es que a ellos les gusta Esto que es paté Se llama Save Boris Centers Porque es como un paté Y tiene dentro como una salsita Y esta es lo que les gusta a ellos Esto ya está Qué bueno Esto es de los garbanzitos Que teníamos congelados Que nos va a sentar Nos va a sentar muy bien Ya ha pasado la peor parte del día Yo he entrado en piloto automático Empecé a trabajar Y la verdad que ni me he dado cuenta Lo cual está bien No lo he pasado tan mal Son ya las 4 Son las 4 y 20 de la tarde Que todavía no hemos comido Vamos a comer ahora ¿Tú cómo estás, Benny? ¿Estás muy cansado? Que tú ayer gastarías más energía que yo Porque tú actuaste Yo estoy estupendo Yo tengo la energía de un chaval De 15 años Estuvo muy guay, ¿verdad? Estuvo magnífico La verdad que estuvo muy bien Lo pasamos muy bien Estuvo el público muy risueño Sí, sí Siento que se agradece En un club de comedia, ¿no? Cuando vas a hacer un monólogo Se dieron mucho, la verdad Yo me reí mucho Todos los cómicos fueron muy buenos Fueron muy divertidos Estuvo muy bien la noche ¿Sabes qué es lo que va a estar mejor Que el monólogo de ayer? Los garbanzos Qué rico Pues nada, lo guay también Lo que me gusta de estos planes Es que siempre conocemos a gente nueva Y... Bueno, conocimos a una chavala de Barcelona Que baila flamenco en Nueva York Y quedamos en que igual íbamos a verla un día A mí me gustaría verla Y eso Conocer gente nueva Nuevos españoles Está guay Está guay Romita deja de llorar Luego también conocimos a una chavala Que era de Sevilla De Mairena De Mairena del Jarafe Que es donde vivíamos nosotros Cuando estábamos en Sevilla Donde tiene Benny su casa Y como qué casualidad Con lo grande que es el mundo Y acababa encontrado a otra nueva yo Con una chavala de Mairena En fin Fue muy guay Conocimos gente de Puerto Rico De Colombia De México Como era comedia en español Pues había gente latina De todos los países Muy chulo Si vais a Nueva York además Y tenéis oportunidad Os recomiendo que veáis Un espectáculo de comedia En español Que está muy chulo Roma Me estás mareando ¿Cómo? Me estás volviendo loca Mira Chau.